La dedicación, el esfuerzo que puso todo el peronismo de Tundalda, no hay duda que a uno le ayuda a pensar que hay una esperanza, que hay una vuelta y que lógicamente hay una generación que es capaz de transmitir a otra generación las posibilidades de que esa vuelta existe. Creían, como decía Vicky, que el peronismo estaba muerto y se volviendo. Y el peronismo ha vuelto. Y ha vuelto con mucha más experiencia que antes. Y eso es lo que en algunos lugares como el nuestro, que no pudo lograrse acoplar a este gran triunfo que tuvimos hace pocos días atrás, hay una esperanza porque hay gente todavía capaz de hacer el esfuerzo. Y esto también me lleva a reflexionar en el hecho de lo que pasó en aquellas jornadas cuando el retorno a la democracia. No volvimos en Tundalda en 1983, sino que tuvimos que esperar cuatro años más para poder sí hacer realidad aquello de que en Tundalda siempre el peronismo fue triunfante. Y no hay duda que nos costó, no hay duda que nos costó mucho, pero en cada uno de aquellos que quedaron en 1983 y que formaron parte del Consejo del Partido, del grupo de concejales y de la misma militancia, estaba en todas las entrañas de cada uno de que lógicamente había que trabajar para la vuelta. Y lo pudimos lograr, y hubo que hacer un gran, para eso un gran esfuerzo, como el que van a tener que hacer ustedes, estas nuevas generaciones que hoy nos acompañan en la militancia del partido, para hacer otra vez aquella realidad de que el peronismo se transforme en la herramienta que acompañe al desarrollo de punta alta. Y eso se logra con una sola cuestión. La unidad. No hay posibilidad de retorno si no estamos todos juntos. Y yo creo que esa es la premisa fundamental que nos deberá acompañar. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando llegamos al Consejo Deliberante, solamente en un Consejo Deliberante de 18 componentes, solamente 5 eran los peronistas. Y no todos veníamos de la misma extracción, porque estaba Chiquito Brugareta, Petty González, Mercedes Isumida, y Osvaldo Ferretti y yo. Con Osvaldo, lógicamente, hicimos vigas enseguida, empezamos a trabajar todos juntos. Ferretti, quiero destacarlo porque justamente es el hombre por la personalidad que nos dio la posibilidad de que todos empezáramos a juntarnos para lograr aquella vuelta en el 87. Y no hay duda de que ese trabajo en conjunto permitió su fruto. Aquellos primeros meses de trabajo dieron como posibilidad la conformación de un bloqueo homogéneo, donde se trabajó en función de objetivos, no solamente de la política nacional, sino acompañarlo con un claro sentimiento de lo que debería ser el trabajo fundamental. Esta es la realidad, yo no quiero extenderme mucho más en las persiguiaciones, pero sí dejar un sentido, si algo nos queda a los viejos militantes, es dejarle algo a los muchachos que van a subir, a los muchachos, a las chicas que van a subir, el futuro del peronismo en la ciudad. Y que es directamente gestar la unidad. Cuando volvimos en el 87, era porque estamos todos juntos. Eso es innegable. Y si queremos volver ahora, en el 2023, no hay duda de que vamos a tener que estar todos juntos. En eso está mi compromiso. Hoy me quedan muchos años más de vida. Por lo tanto, es el compromiso que asumo junto a toda la gente, no para ser cabeza de nada, sino al contrario, ayudar a que directamente tengamos entre todos una nueva cabeza que nos lleve a un triunfo de futuro. Nada más, muchas gracias.